¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que bajarle un poquito no estaría mal Diálogos lo quiero a tope Auriculares, sí Priorizar el audio para que escuche bien Y así lo tengamos todos Supongo que será cuando tabulo Mi idioma japonés, como debe ser Y nada Llevo muchos años esperando este juego Muchos, literalmente Así que vamos a darle caña ¿Con qué me va a sorprender esto de The Games? La música ya es buenísima Todo se ha dicho Y aquellos que vayan entrando Por favor decirme qué tal está el audio Pero bueno, vamos allá Mi dificultad Vamos a ir con la cabeza en los pies Yo no soy jugador de mando Esto es algo que me estoy saliendo de mi entorno Para disfrutar este juego Así que vamos a jugarlo como fue entendido Ah, se puede cambiar después Esto es estupendo Vamos allá Lo bueno que hay tres slots Así que podré Hacer grabaciones después De las cinemáticas y todo lo demás Y tener que rejugarlo No, 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 no No sé exactamente la traducción Pero te la paso Después de una semana navegando Entre la nube de tormenta Por fin llegamos a nuestro destino La tripulación No lo habría logrado De no ser por ti Esta aventura comenzó Cuando zarapamos Rundo al confín De los cielos Junto a Liria La chica celeste La chica de pelo azul Pero ahora empieza Un nuevo capítulo De nuestra historia Chon, 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 chon ¿Qué me dices? ¿Pasamos a la primera página? Hmm O sea, el narrador Se dirige directamente a mí Está bastante bien Porque esto indica Que estamos recordando Un acontecimiento No, no te acorda No, no te acordarán ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, compañero! Al menos que te guste, así que me cojo a Jita, como debe ser, en mi caso. ¿Puedo ponerte mi nombre? ¿Cómo lo hago? A ver, pongo el teclado de puta madre. La pregunta es, ¿lo pronunciarán? Porque si lo pronuncian, siempre a veces se emocionan mucho y ponen palabras muy raras. Eh, no lo comemos, que sea lo que tenga que ser. Ah, si puedes cambiar el nombre después, pues no es un error, en caso de que pase lo que metemos, ¿qué puede pasar si es que lo pronuncian? No, no, no. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. ¿Qué? Chau! Ah, no, no, no. ¿Qué es lo que se siente? ¿Lo que se siente? ¿Estamos llegando a mi lado? ¡Oh! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Y ahora mismo hemos llegado a un camino más de la luz del cielo! ¡Sí! ¡Oh! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Oh! ¡No se puede! ¡Así sé que... ¡Ah! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No, no se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ... ¡Para ahora mismo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cabeza. Galeon. A ver, empezamos con el tutorial. Mueve otro personaje con los... Se controla la cámara con el de la derecha. No está mal, porque los botones de acción están en la mano derecha y sería complicado. Vale. Se mueve despacito. Salto. No tengo dash. No puedo usar los gatillos ahora mismo. Vale. ¿Hay alguna forma de fijar la cámara? Vale, si aprieto el joystick va hacia donde está mirando el personaje. Eso no está mal. Pero no se mantiene detrás mía la cámara. Vale. Es muy interesante. No tengo que acostumbrar a usar un joystick. Vale, vale. Sí que parece grande el Galeon Pfeiffer. Una vez estás dentro de él. Como en el juego solo veis una maldita imagen de él y ya está. Y aquí, en los trailers que nos mostraban, aquí estaba el Dummy. Buah, es que he visto este juego, el desarrollo, tantos años seguidos. ¿Todo? No me dejas... Meh. No me dejas suciarme todavía. Si tengo pocos dedos y pocas manos. A ver, interactuar con el botón de arriba. A ver, Catalina. ¿Qué es, Lurie? En este mundo... ¿Qué hay más allá? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? ¿Tiene una rueda? Ha! Es verdad... ¿Qué es lo que tenía? Pero... Pues... No había pensado a pensar. ¿What piensa que usted pensó? ¿Hm? ¿Qué? Si, acaso se lo sabe. He he he, me has pensado así. Ay, no, yo. Es el bosque de la estrada de los costos de Estalcia. Esto es lo que nos espera. Esto supuestamente es a mitad de la primera temporada del anime. Así que no conocéis mucho del mundo. ¿Eso es que está en el final del cielo? ¿No? ¿El padre? ¿El padre? ¿No? No, no hay ningún lugar en el cielo. ¿No? 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 ¡He he he! ¡Lulia también ha dicho lo mismo con ella! ¡Lulia! Me parece muy feliz... ¡He he he! En este espacio... ¿Puedo ir a por ella? ¿Puedo ir a por ella? ¡Ah! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Ah! ¡No me deja! ¡Oh! ¡Porque, a todo el mundo le va a encantar Narmaya, por que Narmaya es hermosa y acariciable, pero Rosetta es muy buena señora. ¿Qué? 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 ¡Eso! ¡No estoy hablando contigo! ¡No estoy hablando contigo! ¡No estoy hablando contigo! ¡Ponta en pilota! ¡Ponta en pilota! ¡Esto es un poco divertido! ¡Esto es un poco divertido! ¿No hay algo que te ha pasado a la zona de Kana? ¡Ah, eh! Ok, ¿por qué? ¡Vaya nos siguen! ¡Esta señorita es una bestia! ¡Tienes un marido! Es una cosa maldita, Kikuna. ¿Pero era difícil a los niños? ¡No es maldita, ¿verdad? Siempre dicen que no te llevas a los niños, ¿verdad? ¡Ah! Así es, Yorakam. ¿Yorakam es el líder de Iyo antes de uno de los líderes? ¡No! ¡No es 2-1! ¡Iyo-chan! ¡Tienes que estaría conmigo! ¡Hum-hum! ¡Tienes que estaría creciendo con la magia! ¡Tienes que estaría conmigo! ¡Bueno, Iyo-chan! ¡Suscríbete y disfruta el nuevo cielo de nuevo! mucho más tiempo. Vale, tú ya has hablado. Y me faltaría alguien que hay por aquí. Eugen. Que tendrá el nuevo actor de voz porque el anterior murió. Y tiene una sustitución muy fiel. O sea, el sustituto que pusieron tiene una voz que respeta completamente la personalidad del anterior. Y está muy muy chulo eso. Vamos allá. Puedes marcarlo, ¿no? ¿Nos fundamento? O sea, ¿quién no lo dice? Más ola otra. Hay un nuevo ámbito. Supongo que podamos volver a retiro. El mundo del cielo también podremos volver a retiro. Bien, ¡hace осentio! Algo al nambre. Si tienes algo, me lo encuentro en el número. Podríamos que se haga un poco. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, Huygens! ¡No lo hagas! ¡No se hagas! ¡No lo hagas! ¡¿Que lo vale para todos?! ¡Escrase! ¡Nos vemos! ¡No lo hagas a la casa! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Bueno, si no, se puede estar en la zona de la Tierra, ¿no? ¡Muy bien, ¡es un monstruo! ¡No, no! ¡Es un peligro! ¡Eso es un peligro! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Kumu ni?! ¡Rio! ¡Rosetta! ¡Bien de golpe a los perros! ¡Aquí lo que like! ¡Para que lo haga! ¡Liz, por lo tanto! ¡Venga a caer! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Para que lo haga! ¡No! ¡Para que lo haga! ¿Sus howling? ooo ¡Pum! ¡No puedo conseguir que os siga en tu uso! ¡Te parece que no lo he visto! ¡No puedo decir! ¡No puedo. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Bien! ¡Que se me ha puesto! ¡No, no puedo! ¡Lo he puesto! ¡No puedo. ¡Escuva! ¡No puedo. ¡Me he puesto que no puedo! ¡No puedo. Más por ahí. ¡Más por ahí, tú! ¡Me ayuda y te gusta! ¡Pero no! ¡No te olvides que te lleves todo el lado! ¡Vamos a ir! ¡En esta lado! ¡Golias! ¡Fuera! ¡En esta parte de ahora, Luria! ¡Ostras! ¡Lurias! Sé que te escuchas para antes. Tengo un ultimo episodio. Yo espero que campan realidad bastante. Pensan que si estuviera haciendo falta porque yo ya estaba en tu lugar, tienes un recupero. No hay nada de nada. Soy una humana. Estás de la luz que se distrae. ¡No hay nada de nada! ¡No hay magas que preocupes! ¡Vamos! ¡No hay nada de nada! Espero seguirme adentro. Ocho, no lo correcta... Otra vez... Es una cosa que te la cuenta de que no lo he hecho. ¡Aprender! Soniste. Esto es bien, ¿verdad? ¡Esta es como esta! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo he hecho! ¿Qué es esto? ¿Doria? ¿Qué pasó? No lo sé... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oye, oye! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿ tyranny, oye?! Es una cosa que拒� me... ¿Por qué? ¡E hielpú, punto! ¡Oh! ¡E hielpú, Throughlo! ¡Oye, nivelo que ha usado! ¿ itens, encarecá? No sé cómo son los hitboxes de aquí. ¿Dónde va a ir la garra esa? Que locura, yo todavía... ¡Ahí va! Esto supongo que serán las potis. Vale, hay que mantenerlo pulsado. ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Dónde va! ¡Aguanta! ¡¿Estamos por tu fuerza?! ¡Ayúdeme! ¡Hasta! ¡Aguanta para que vaya! ¡¿Que no se va a quedar bien?! ¡¿Que no se pasa?! ¡¡¿Cómo se pone? ¡¿Latom?! ¿Estás seguro!? ¡Latom, no! ¡Ajú! ¡Porque no se van a seguir! ¡Esa es una fuente! ¡Eso es muy malo! ¡Pero de haberle un poco! ¡Déjate! ¡No! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Pero no! ¡¿No? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios merendura. Gracias. Gracias. ¡Lulia, vamos a buscarlo rápido! ¡No está en este lugar Lulia! ¡Vamos a buscarlo en este lugar! No, pero... ¡Es una gran gran caja! ¡Es una gran caja! ¡Es una gran caja! La verdad es que se ve muy bonito todo. No recuerdo si al principio del juego recogías guijarros en algún momento. Hace ya muchos años de que empecé a jugar a Grand Blur. Fragmento de Eterneza, ese icono parece el de la alquimia. Cuando dejas de mirar donde Bird quiere que vayas, entonces es cuando te vuelve a decir que bien. ¡Eh! Moneda de Rafale. Está tocando muchos ítems curiosos. Un momento, hay inventario. Objetos. Memores sabrosías. Ahí están los ítems. Tienen lore. Tienen lore los ítems. ¿La esquirla? Vale. Este no es el que hay que comprar. El que hay que comprar es el que se junta con estos. El siguiente nivel. El viento. Ok. Vale. Normalmente suele ser el agua, pero vale. ¿Y este qué es? Vale. 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 Esto es entonces el las gemas de subir las armas. Y la moneda de Rafale. O sea, es una moneda especial para Sirdokarte. Que es... En castellano es cartacielos. A ver, no me gusta esa traducción, pero es fiel, así que no voy a quejarme. A ver, ¿dónde quieres que vaya a ir? ¿En cien contraria? Vale. Bueno, eso es bueno saberlo. Bueno, aquí es por donde he venido, correcto. No sé por qué, pero estoy pulsando todo el tiempo el joystick. Y al mismo tiempo estoy pulsando el gatillo. Vale, no se puede romper. Esto sí que hace falta romperlo. ¿Y esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No me puedo tirar así? ¡Liria! ¡Vamos a partir! ¡Ah, sí que puedo tirarme! ¡No! ¡Jajaja! Y no pierdes vida. Vale. ¡Táhá! ¡Táháháháh! ¡Liria! ¡Liria! ¿Dónde estás? ¡Está bien, Riria! ¡Vamosos! No puedo. Están los huargos. No lo de los sabitores que hemos tenido al principio. Los huargitos, los goblins. No puedes tomarnos el objetivo. Y mantenerlo pulsado con el joystick puedo cambiar. No, 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 no... ¡No puedo ir a la derecha! ¡Déjate! ¡Ayuda! ¡Pero me mando un gran ataque! ¡Va! ¡La derecha! ¡Va! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡No es así! ¡No puedo enviarme a la derecha del enemigo! ¡No puedo dejarle a los enemigos! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡Italia, Elite Tshow! ¡Aberno! ¡Vale, explico! ¡Bien, Lidia! ¡Vale! ¡Con esta vez! ¡Bien! ¡Lo...! ¡Los...Los...Los...Los...Los...Sol...Los...Los...Los...Los...Lo...Lo...¡No lo...¡No hay más!? ¡Bien, mira! ¡No ha llegado a la vez! Y la activa así. Vale, entra en cooldown. Ok, vale. Es ese, ese se va ahí. Vale. Ok. Vale, ya tengo utilidad para el gatillo de arriba. Gracias por ver el video. Vale, ahora viendo lo de las clases. Que lo llaman artes. Y como lo han utilizado. Porque sabía que en los trailers no se habían mostrado. Y en el gameplay que habían mostrado. De que se podía subir de nivel. A medida que ibas avanzando. Y esto es lo de las pociones. Que ya lo vi antes en el barco. Y que es la poción gorda verde de la derecha. De la izquierda, digo. Bueno, eso. Y el cuadado no está tan alto. ¡Legin Dave! Vale, el cooldown no está tan alto. ¡No, no! ¡Ey, esto! ¡Ha, eey! ¡Ey! ¡No ¡No! ¡Ey! ¡No, no! ¡No! Viando, nuevo juego, ¡Eso! 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 ¡¿Tengo que hacerla? ¡Vamos! ¡Es decir, la primera vez que ocurre a los Jurya y estaba dentro de este árbol! ¡Hey, déjate! ¡Te he ayudado por la marralla de Zankyngel! Me acuerdo de que he llegado de los que están cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ undertake a ver si vas collision información! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos siempre, congreso atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo escribe. Vale, no me haces daño. Vale, no me haces daño. Vale, no me haces daño. No me haces daño. ¿Qué tal? ¡Esto es! ¡Hazla! 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 ¡Mira la defensa! ¡Heh! Es tanto休想! Vale, ¿no? ¡Eso! ¡Vamos adelante! Mira, aquí con más resolución No parece solamente una esfera Rota por la mitad Vale, ¿dónde quieres que vayamos ahora? Apratete Vale, todo por ahí Que hay un coge fuera aquí escondido No, vale Ahí sí que hay algo ¿Qué hay que usar? Todo se ha dicho de que voy a intentar sacarme todos los malditos logros de este juego Como el Civilization Oh, esto es lo que se está haciendo ¿Qué hay que usar? ¿Qué hay que usar? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué me ha dicho de que nos cubre! ¡Suscríbete! ¡Eh! Es el MMO al que más tiempo le he dedicado, y este juego lo voy a tratar como un MMO a la hora de horas. Eso lo tengo clarísimo. Vale. Ahí, esto es muerte. No hay nada. Lo sabía. Vamos a llegar con bastantes rupias a la ciudad, a ver cómo están los precios, porque las rupias en el juego, a principio, te parecen las cosas caras, y después te sobran 10 millones de rupios, como es mi caso. Vale, esto parece una arena de combate. Y vamos a ver. ¡Nos, no! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Lisa! ¡Los atrás! ¿Hm? ¡Los 100,000,000,000! ¡No es lo que se llamaba! ¡¿Que se nos quedará bien?! ¡Para que pueda estar aquí! ¡Tenemos que dejarlo! ¡Para que es la viento! ¡Para que se nos quedara bien! ¡Vamos! ¡Vamos a mantener un avión! ¡AUNQUE ES DE VIENTO! ¡Aunque es de viento! ¡Aaunque es de viento! ¡Aaunque se podrán arropar! ¡Aaunque es de viento! ¡Aaunque es de viento! ¡Aaunque a este viento! ¡Aaunque es de viento! ¡Debería! ¡Ya vayamos! ¡¿Que te parece? ¿Ustedes están pasando el enemigo? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Tiene la fuerza en el cuerpo de la cuerpo! ¡No, no, no, no! ¿Se pierde la carga si dolleo? ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué es lo que hay aquí! ¡Aquí es lo que hay aquí! ¡No me lo dije! ¡No me lo dije! ¡Nosotros no me lo dije! ¡Muchas! ¡Y por eso! ¡Claro que se me lo juro! ¡Hm! ¡El que se me lo ha permitido! ¡Vamos a ir a la derecha! ¡Aquí está todo el arma! ¡Aquí está todo el arma de concentración! ¡Aquí está todo el arma! ¡Hm! 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 Se levanta. Si, es que no le caen... Si, eres tan feliz, no me lo hagas así. ¡No, no, solo te la tienes que ir! ¡Vale! ¡Que es tu vez que te deshacieres! Pero ahora va a entrar en overdrive, así que... No sé. A ver, será momentos que tengas ahí como realización de ese tiempo, supongo. Vale, aquí es cuando se puede escuchar la B. Al menos me ha quitado un indicador en pantalla, porque si no estás tú venceros. Ahí viene el overdrive. Pues mejor, te dejo el tiempo. No sé si no te dejan más, pero si no te dejan más dinero, te dejan más. ¡Papá, Chofjil! Dejadme esto. ¡No me estoy buscando de lo que me preocupes! ¡Papá, Chofjil! ¡Papá! ¡H SRF! ¡No! 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 ¡Ya he llegado a has algo que no! ¡No me va a entrar no! ¡A ver, tú! ¡Es una jugadora de gira! ¡No! Se vuelvan peligroso, pero como lo repeteis aquí. Vale, simplemente es un nivel de stun y aquí desbloqueará más habilidades. No puedo acordarme que hay que apretar el joystick para correr. Tengo que comprender un poquito mejor los estados para poder dogear, porque no indico muy bien todo. Si aprieto los dos joysticks, se hace el Oggi. Entiendo. ¡Kiari! ¡Oggi! ¡Después del Blade! ¡Suscríbete! ¡Puedo seguir haciendo cosas! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Login! ¡Básicamente en forward! ¡Y! ¡Fist game! ¡Parape! ¡Vale, logui! Básicamente en forward. ¡Y! Vale, ¿qué botón es ese? No, ya lo averiguaré luego No es mucho más daño, pero es más daño No, ya lo averiguaré Te lo haré No, ya lo haré Bien, bien ¡Roseta! 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 ¡Dantchao-san! ¡Pero desculpe! ¡Bienvenido lugar, ¿verdad? ¡Huah! ¡Suscríbete! ¡Te ayudaste, Eugen! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Rulia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Cuál fue la razón? ¡Uuuh! No lo entiendo a mí... ¡Suscríbete! 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 wuuh! ¿Verdad? Uuuh, uuuh... Si se sienta bien, se sienta... Ok... Es la decisión. Vamos a ir a la ciudad. ¿Y qué tal la ciudad? ¡Nos me encantó! ¡Haz, qué bajado! ¿Por qué se ha caído de la cara del largo y las que se ha caído? ¿Y por qué no? ¡Ay, cuento! Si no volvieron a un árbol de bosque, ¡haz, llena! ¡Vamos, Tain, Lidia! ¡Esta es una vez que no me hagas la voluntad de un hombre! Y déjame subirme en tu cabeza. Dame un pujón a alguno, cabrones. ¡Está ahí! ¡Lo estoy viendo! Cabronazos. Por aquí no hay ningún otro sitio por el cual subir. ¡Ah! No es un cofre. Pero, cabrones. Dame un pujón. Ahí la muerte. Yo no quiero hacerle caso a Bid. Voy a subirme a cosas. La tormenta. No hay ningún cofre antes de llegar al pueblo. ¡Ah! ¡Se ve bien! ¡Vamos a ver un poco! ¡Vamos a verlo! ¡Sí! El estilo de dibujo lo han conservado a perfección, se ve en las pupilas y es muy de agradecer, pero claro, estamos viendo que este es el estilo de dibujo, que a mi me enamoro del juego, este es el modelo 3D, son muy bien hechos para el estilo de dibujo que hay, pero claro, entramos en el pequeño contraste del personaje que nosotros conocemos y llamamos con el entorno 3D, que está muy bien hecho. Está muy bien hecho, pero claro, tendría que acostumbrarme un poquito a la vista. Y ahora que tengo mando, a lo mejor tengo que experimentar también a aprender a jugar el juego de peleas, quién sabe. Mira, ahí está. Erunes, Harvins, los Harvins pequeñitos. Y veía antes un macho Draft por ahí. ¡Oh, qué bien integrada está la catedral esa o el edificio ese en el entorno! ¡Heeeh! ¡No me suena bien! Si, si hay un船 que tiene, parece que es muy grande, ¿verdad? ¿Esto tendrá un comercio? ¡Ah! 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 Ah! ¡Nos estoy bien! ¡Pero que aparezca una gran vez que has hecho esto! ¡No puedo ir! ¡Pero que viene una nueva zona! ¡Eso es una ciudad de nuevo! ¡Estamos juntos por caminar! ¡Ah, no! ¡Pero que sea así! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Pero me hace mucho tiempo! Parece que la comida. ¡También la comida! ¡Nos vamos a probar el plato! ¡Suscríbete! ¡Te lo haré! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la casa! ¡No me parece que no es tu vida! No, no, no. ¡No, no! ¡Esto es lo que es! ¡Esto es lo que es! ¡Pero no lo hagas! ¡No me has dicho! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Pues, por un momento, voy a reunirnos en ese gran建ado de frente a la gran建ción! ¡No puedo creerlo! ¡Deciré! ¡Deciré! ¡Vamos! ¡Los vemos en el camino! ¡Vamos a ir a la calle! ¡Vamos conmigo y son como un poco! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vamos a ver? ¿Dónde vamos a ver? ¿Dónde vamos a ver? ¡Puede! ¡Pegale! 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 ¡Ahora, me he hecho un poco más rápido, ¿no? ¡No! 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 ¡Hasta la próxima! ¡No, no! ¡Ahora también me ofrezco! ¡Pues venga, dono! ¡No! ¡No, no! ¡Otra vez! ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lulia? ¿Como es la compañía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el destino? ¿Dónde está el destino? ¿Hm? ¡Hm! No es nada que te puedo decir. ¡Hm! ¡Te enviaste a Shero! A ver, sirve para mejorar armas. Nos hacemos como un par. A ver, o nos hacemos como el arma, o mejoramos las que tenemos. Ah, vale, que sí, las voy a comprar, vale. Y esto es para lo que se usan las modeas estas, raras. ¿Cuestan tres? ¿Y no muestras cuántas tengo de cada? Vale, o sea, me dejas mujeres, ok. Bueno, vale. Y... En este caso, ¿saparece los 항abulos de este camino? ¿Vamos a ver los precios del herrero antes de... ¿Qué? Te haré la pena. Si, déjame ser tú. ¿Puedes robar cosas? No. No, no. ¿Qué? No. ¿Es que no se puede robar una lucha? No, no. No, no. No, no. No puedo robar una lucha de tu vida. No puedo robar ninguna lucha. No puedo robar la lucha. No puedo robar una lucha. sube mucho, vale la vitalidad, el ataque no sube casi nada, sube de uno en uno de más, pero sube bastante la vida, vale, 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 pero, ¿me me lo mejor hace o qué? si, confirmar ¿Por qué no puedo confirmar esto? Ah, vale. Cuando estés en la ciudad podrás guardar la partida en cualquier momento. Eso me indica de que no la puedo guardar fuera de la ciudad. Supo que habrá puestos de guardados. Y tú, aparte de mejorar, ahora me dejas ver cosas. Vale, puedo vender. Vale, no puedes comprar de vuelta. Tengo que dejar a trabajar. No necesito dejar de comprar jefes. Si es que no, esto no puede comprar. Pues, eso es lo que se hace. No, pero lo más bien es que es algo en el sector de la ciudad. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo? mira tengo fragmento de tierra del monstruo el pico y la gemita está que no puedo ver más detalles vamos a probar eso de ordenar donde está sí que es este botón vamos a dejar el defecto y ya está vamos a bailar nada todavía esa espada seguro que es mejor que la que tengo cabrón y sin secundaria parece vamos a probar un poquito más antes también tiene una misión ella o es cosa bien y carta de tripulante porque tengo cero que es esto y que personaje desbloquearía yo se pudiera desbloquear a cualquier personaje de estos esta señorita me encanta pero no sé lo veo es lo que era todo estar temprano pero charlota me parece que va a ser la primera vez que voy a disfrutar y recombra lamentó no tengo nada porque he comprado a la versión normal no quería no quiere con setos nada más y no y y y y Esa es una persona que usa muchas magias. ¿Qué haces? ¿Qué es? ¿Tocage? No te preocupes, ¿verdad? ¡No somos tocagas! ¡No te has dicho nada más! ¿Qué hacía el maquillaje de Iyo? Estaba viendo los productos de la maquillaje. ¡Wow! ¡Es genial! La maquillaje de la maquillaje es muy importante. La maquillaje de la maquillaje es muy importante. No sé si, pero... No sé si... No lo necesitas. Si Luria es buena, me parece muy bien. ¿Qué? No, no lo hagas. ¿Esto es? ¡Ah, sí! ¡Hola, Luria! ¿Vale a una vez, quieres ver una de las dos? Te lo enseñaré a la maquillaje de la maquillaje. ¿Vale a la maquillaje? ¡No puedo ver qué es lo que me gusta! ¡ seventy, no puedo verlo! Una de las dos. ¡Bien! He he he... ¿Puedes ser una de las personas de Reddy? ¿Puedes ser una de las personas? No voy a ser partícipe de decirle, vale. ¡Hum! 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 ¿De dónde vamos? ¡Hum! ¡Hum! ¡Y a ti! ¡Hum! ¡Hum! Primero, vamos a intentar encontrar ese cofrecito que estaba entiendo en una casa. Uy, los controles de Inter. Bueno, al menos esto me va a servir para aprender a jugar al juego. ¿Qué hay aquí? Ah, mira, cofres. ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Bien! 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 Vamos conmigo, ¡bien! Tengo que comer y comer, ¿verdad? Tengo que comer y comer, ¿verdad? ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! Que lo tanto, el una, aunque no, la es la solución que tendrá que garantizar el problema... ¿Cómo sera? Pues… Fue un conjunto de opciones en el mundo, pero estábamos muy. ¡Muchas gracias, mains...! ¡Vamos a ver! Podemos revisar un equipo que hab provenientes de la arena de la de Auguste. ¡Esto es un gran amigo que me ha convertido en el nuevo ejército de la ciudad! ¡Eso es un gran conocimiento y observación! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡¿Ustedes están en el canal?! ¿¡¿Y cómo estás? ¡Vamos! 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 ¿Vamos? En este lado, hay un pueblo de la tierra que se construyó el rey a metal. En ese lugar, hay un saldo de la luz de Hoshigamisama. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué, por lo tanto, que el sol de la luz que le hace el quinto, se puede encontrar un gran error de que el sol se encuentra fácilmente? Y entonces, la obra de la ciudad de la ciudad de la ciudad se construyó el que se construyó en esta ciudad... ¿Pero qué? ¿No? ¿Vale? ¿Qué es lo que se hace? ¿Se puede ver una cámara rápida? No, no, no. Pero, por eso, voy a hacer un poco de información aquí. No sé si no lo sabéis. ¡Adiós, compañero! ¡Adiós! ¡Eso es muy bueno! ¡Es una de las grandes personas que se juntan en el barrio! ¿Eso es la de la zona? O los héroes que están al lado son... son... bastante bajos. Vale. Vale. Este es el sitio que hemos visto muchas veces en los trailers y todo lo demás. Sigamos en dirección contraria. Vale. De aquí se veía algo violeta. Ahí está. Violeta no, pero azul sí. ¿Puedo desear en el aire? No. No, no puedo desear en el aire. Ok. Hay misiones por todas partes. Vale. Por si acaso. Estoy mirando, niña. No puedo desear en el aire. Si. Así que dieses. Si. No puedo desear en el aire. No es suficiente. Si, aquí está. Si, yo no puedo desear en el aire. No puedo desear en el aire. ¿Que son los pasosieros? No puedo desear en el aire. El que seome... De ahí, el ruedo, se hace. No puedo desear en el aire. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué le haces?! ¡¿Qué le haces?! ¡¿Y si no te has podido detener?! ¡¿Qué le haces?! 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 ¡¿Esto es lo que he visto?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay dinero! ¡Puesa! ¡Gracias! ¡Rosetta! ¡Vamos a hacer una gran vida de la amistad de la sabiduría de la sabiduría! ¡Puesa que no te ayudas a enseñarte a mi primordial! ¡Rosetta! ¡Pero! Oh, ¿está bien, Luria? ¿Habéis visto la ciudad? Ah... Pensé que yo también quiero hacer una oficina de todos... ¿Es así? Oh... No tengo nada de hacer nada. Pero... ...y quiero tener algo para poder... ¿Que? ...¡Pues es! ...¡No! ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿No hay algo? ¡Ah, sí! ¿Puedes investigar algo divertido para este país? ¿Puedes investigar algo divertido...? ¿Y eso? ¿Que te cuesta la Lulia? 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 Solo que hacer algo malo es una cosa que me gusta hacer. Sí, sí. Ah, es verdad. ¡Me entiendes! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos! Por favor. El風 se... ...que es... ¿Vale? ¡No! ¡Vale! 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 Su edad. Me he hecho un 15 y media de tu cabeza. No hay nada que darme para ser que tuya. Nosotros estamos malos. Vesta a la caja de mi tele... En la caja de caja, hay que ver que cualquier persona tiene un nivel de arriba. Sí, hay que ver que... No hay ningún problema. Por eso, se hace mucho tiempo. ¿Y pudoalfa? ¿Pero de Gol, ahí? Sí, no hayas mucho. Sí. ¿No hay ni idea de como ves a ningún lado? ¿Por qué no hay mucho tiempo que me quiero ir? ¡No hay muchas, muchas mujeres. ¿Dónde está? así que esta zona no la habré explorado, en el abuelo de antes, no de ser de antes, pero bueno. Aquí tiene de muchos detalles, que me encantan, estoy disfrutándolo como si no hubiera mañana. Ah, cuántas horas de dónde voy a dedicar este juego, no tiene sentido. Ah, mira, el señor de relleno. Vamos a apuntarnos en la primera de estas. Boticario. Proporciona salud 1. ¿Por qué está así puesto como tal? ¿Común es buena la habilidad? ¡No te falta saber nada! Le he adelantado. ¡Cualquier cosa! ¡La quinta es el hombro! ¡No te guste! ¿Lo tengo? ¡Esa es tu vieja! Néanlo... ¿Qué? Sate... Yadesu va... Sorede. Aquí está la novia Aquí está la novia La hemos encontrado Hombre 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 ¡Vamos! 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 ¿Sí? Entonces... ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Qué quieres? ¡Dedo de golem! Vale, no me he enfrentado a ningún golem, así que... Este erune, ¿qué quiere? Asaltante traslo, vale. Y queda otra misión secundaria por aquí. Que es la de este Jarvin. No, no es un Jarvin, es un niño normal. Ah, mira, sí que lo tengo. Es una resonancia cangrejil. ¡Ah! Es el cangrejo que cogí antes. Bueno, bueno. No tengo ni idea. Pero no puedo. Pero, no tengo ni idea. Vamos a ver, no tengo ni idea. Ay, me he dais. ¿Cómo es? Sin embargo, estábamos en el trabajo. Ni la de esto. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, son como runas, entonces, del LOL. Era el botón este. Madre mía, Rosetta. Tienes cada ilustración, hija mía. Vale, esta es la residencia con Greg Hill. No me la puedo equipar. Por alguna razón no me la puedo equipar. Pero te lo he dado, ¿no? No, ahora me pide tres. Vale, quizás diez monedas de cero. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! Y salta en diálogos, así como si nada. Este juego... Este juego en la... ¡Ay, Dios! Soy un maldito pesado. Vale. ¿Y dónde está la última misión que no he cogido? Que debería haber por aquí. A ver. No, es el niño este. Vamos a ir a buscar ya a la gente. Ciento y algo metros, así que por aquí. No puedo saltar esto. No. ¡Uy! 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 ¡Mmm! ¡Escreva suerte! ¡Impecé a ver con nosotros! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Y si! ¡Es lo que ha pasado! Un gran amigo. ¿Puedo decir que no es un hombre? ¿Que sea? ¿Que sea? ¿Que sea? ¿Que sea? ¿Qué quieres decirte? Por eso, ¿de lo que vas a hacer? Soy un gran amigo de la armadura de la armadura. ¿Katarina es un gran amigo de KEN? Ah, aún no creo. Mi KEN es un gran camino. ¿O de la maquillaje? Ah, ah, pero ya sabes que... ¿Dónde vas a usar una magia? Pues... ¿Dónde vas a usar una magia? Ha, ha. Bueno, ¿dónde está? Bueno, ahora vamos a ver que es muy divertido. ¿Eso es un jugador? ¿Eso es lo que me gustaría apoyar? ¿Eso es un jugador? ¿Eso es un jugador? ¿Eso es lo que me gustaría apoyar? Es cierto, compañero. Quiero recordar esto, pero la herramienta de la guerra es en el punto de vista de la maestría. Puedes pensar en que la guerra es muy difícil. Vale, maestría. Obviamente vamos a empezar con el mío. Vale, esta será mi segunda habilidad entonces. Es una carga. Va a venir muy bien una carga tenerla. Es la versión del Spring. Lo que necesitamos. Y cuesta dos. ¿Cuántos tenemos? Doce. Vale, tenemos de sobra. Y estos son... Ah, tengo diez para todo el mundo. Vale. Importante saberlo. Bastante importante saberlo. Vale, esta es mi cc. Oh. Es decir, ¿no? ¡Tenemos que el elemento no hay niña! No hay el elemento, así que no podemos emocionar mucho ahora. En la zona de la ciudad no ganas. ¡No me salen! ¡Por supuesto! ¿Tiene algún cofre por aquí? ¡Vamos! ¡Diol! ¡Ah! 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 No puedo ir por ahí. Si, me parece... No me parece. Si, me parece que yo no puedo ir por la batalla. ¡Ah! ¡Huele, hele! ¡Que se siente que me gusta! ¡Ah! ¡Que está bien, Kutase! ¿Qué es eso? Bueno... Bueno... Es el primer paso de la gente, pero... Bueno, lo que pasa es, ¿verdad? Es malo, ¿verdad? No, no. Voy a abrir el lugar, así que... Puneo, por aquí. Gracias, ¿sabes? Voy a traerlo de pronto. ¡Ratom! Ah... ¡Oh! De hecho, se puede recuperar la construcción de Gran Cipher. Ahora estoy en el lugar de hablar. Ah... Por mi, la gran Cipher... Disculpe... Hey, hey... Eso no es malo, ¿verdad? No se preocupe. Pero... Es como un accidente. Hay que traerlo a Vyburn. No se refiere a eso, tonto. Ah... No se preocupe. Bahamut... ¿Por qué habaretanda? ¿Por qué? ¿Por qué habaretanda? H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h No se preocupe, pero... ¿Por qué no hay algo que no hay algo que abatrarte? H-h-h-h-h... Ah... ¿Qué es eso? ¿Puedo hablar con esta señorita que no ha hablado con ella antes? ¿Puedo? ¿Qué haces? Tenía una pinta que flipas de poder hablar con ella, y he visto que la gente en la demo le preguntaba a ella. Cierro, hemos abierto cositas por el camino, a ver... Y la carta de circulante esta, ¿cómo la consigo? ¿Cómo se consiguen? ¿Puedo hablar con ella? ¿Puedo hablar con ella? ¿Puedo hablar con ella? Es que aún no sé para qué suceden, así que vamos a esperar. Y viendo que hay cofres de estos raros, y hay misiones secundarias y todo demás, tiene pinta de que vamos a poder volver. Esperar a mis aliados. ¿Dónde? ¡Gracias! 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 Bueno, ya está, ¿con lo que se hace aquí? No lo sé, ¿no? No sé si me sientes que voy a hablar de la región. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, no me ha cansado, pero es que hay que avanzar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso es! Entonces, todos que llegamos a un día en el hotel. ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Es GranCypher! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bueno... Hoy... ... es un tema de hablar de GranCypher, pero... ... es que... ... me hacía... ... y... ... me hacía muchas cosas... ... muchas cosas... ... y muchas cosas... ... y muchas cosas... ... y me hacía una cosa que estaba en peligro... ... pero... ... siempre me hacía... ... realmente... ... estoy agradecido a todos... ... y yo... ... es un tipo de unidad... ... si tú te mueres... ... yo también me muero... ... por eso... ... por eso... ... vamos a seguir juntos... ... con un viaje... ... ¿sí? He he he... ... para decirlo... ... es algo... ... un poco恥oso... ... de forma mucho más formal de cómo está traducida... ... pero... ... está bien... ... he 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 he... ... he he he... ... he he he... ... he he he... ... buen sabor, ¿verdad? ... he he he... ... sí, ¿verdad? ... que caja de tal cabrón... ... 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 ¡Vamos! Por eso hasta que ya llegamos a la ciudad... ¡Oh, qué desplazamiento! ¿Hm? ¿une de alguna cosa? Pues... vamos a ir... No, 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 no. Y... él es B. No es tan peligroso, pero no es Gai. ¿Eso es? Por lo tanto, es muy hermoso. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Pues siguiendo lo que dijeron antes la gente del pueblo tienes una beta de oro debajo de tu casa! ¡¿¡¡¡¡¿Hé!? ¡Suscríbete al FORCA! ¡Por la próxima a mi! ¡Ah, por favor de los clubes! ¡Pero no tenemos la historia que llegó! ¡Pruittu! ¡Oh, ¡es un poco! ¡No habíamos tenido cierto ello! No es cierto, ¿verdad? Por aquí más que fui. Hay personas que han desaparecido en Tempeiro. ¿Cómo se hace? No me digas que eras tú y estás ahora mismo emborrachándote. Eh... Siempre se ha ido por el pico. Ya no, no, no... ¡Vamos! Eso es. ¿Y si hubiera un descanso en el que el despertar de la luz se haado como fuiste? ¡Pero que el descanso en el que el descanso en el que el descanso en el que el descanso se ha pasado! ¡No! 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 No sé cuándo lo has escrito, pero es que estaba muy atento al juego A ver, no es que sea un recuento Están ahora mismo a mitad de la primera temporada del anime Si viste el anime Por lo tanto, no estamos ahora mismo con ninguna de las primordiales que conocemos nosotros Pero ya tenemos a gente en la tripulación Y estamos ahora mismo que se ha vuelto loco Por alguna cosa que le salió como un sello oscuro A la gema que tiene Liria en el pecho Y a Bahamut Y entonces Liria se medio desmayó Después de que reabsorbió a Bahamut Bahamut dañó mucho la nave Y ahora hemos caído en este pueblo Y van a reparar ahora a Grand Cypher Y mientras tanto, pues bueno, les ha salido un tornado a estos en un pueblo aledaño a esta isla Así que vamos a ver qué ha pasado ¡Vamos a irme 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 A partir de acá laicia Ah...Voyamos a irme 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 a la sello zzo El Lourda Sí, los 2 Lo específicos Dejad Patro naden Una pena Y la he liado, ¿verdad? Sí, la he liado bastante Vale, ahora no me he funcionado Armando ¿Para qué tocas, Nífer? ¿Para qué tocas? Sí, ¿para qué tocas, Nífer? La he liado La he liado Vale, ya se ha vuelto a lanzar Puedo usar el ratón para volver a conectarlo ¡No, ni siquiera! ¡Es una pena! ¡El ratón de cuando se salga! ¡Es una pena! ¡No se puede ver que esto no ha hecho ningún problema! ¿Qué? ¡No! ¡No se puede ver que esto! Ponga, me acuerdo. Si, ¿se parece un traje de juguete? No, lo quiero. El personaje se trae con una pajita. Oye... El personaje se pone como una pajita. Oh, no... ¿Qué? Hola, ¿cómo te haces? No me lo he hecho. Si lo tienes que hacer, os voy a pedirle a la tarde. Si, no me voy a ir a la tarde. ¿Puedes ir a la tarde? ¿Puedes estar a la tarde? ¿Puedes ir a la grana? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Lo puedo decir? ¿Lo puedo hacer con la parte de este tema? Es una cosa muy agradecida, pero... Sí, pero... Ah... Tienes que hacer más personas, pero... He entendido. Entonces, ¿puedo pedirle cosas? ¿Qué pasa en el lugar de en la casa? Por favor, preparadme la preparación. ¡Bien! ¡Podemos cambiar el equipo! ¡Perfecto! Porque quiero probar otros que no sea solo la prota. Grupo. ¡Maldita! ¡Vamos a llevar la roseta! ¡Y vamos a llevar a ello! ¡Vamos a jugar con... ...con Catalina primero! ¡Qué demonios! ¡Vamos a jugar con Rosetta! ¡Veis! ¡Sí que podía hablar con la tía esta! ¡Veis! ¡Sí que podía hablar con la tía esta! ¡Vale! Esta es para coger las misiones de la isla. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Los fuertes episodios! ¡Ok! No hay Dunkleca y la Tía. Voy a buscar... ¡No hay Dunkleca! ¡No hay Dunkleca! ¡No hay Dunkleca! ¡Sí! ¡No hay Dunkleca! ¡No hay Dunkleca! ¡No! ¡No me preocupes! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Adiós! ¡Te enseñaré a mi gran魅力! ¡Ok, Rosetta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡¿Qué tal?! ¡No es bueno! ¡Y Final Life! ¡Ah, bueno! ¡Claro! ¡He conseguido una habilidad más! Vale, ¿qué hace esta habilidad? ¿Eh? ¿Tirar alguna pasiva? A ver... Daño al alcance, pero no dice nada de la vida. ¡Ehh! ¡Adiós! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Fune! ¡Adiós! 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 ¡Y apasionado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nosotras tenemos una palabra en la isla! ¡Mos soy el secretario de Batoran, Roland! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a hablar de este tipo de tío! ¡Frashck, gracias por favor! ¡Adiós! ¡Hoygen! ¡Hoygen! ¡Adiós! ¡Hoygen! ¡Adiós! ¡Hoygen! ¡Por favor de pregunta! ¡Y a todas ellas! Es un hombre que es un hombre. ¿Qué? ¿Es un hombre que tan joven como un hombre que es 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 un hombre? ¿Hm? Hmm... No puedo ganar esto. Por cierto, yo he estado en la casa de Benria, y también he estado en el campo. Hasta el camino de la vida, ¡está bien! ¡No hay ningún problema! ¡Oh! 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 Tomás, por favor. ¡Penriana Nii-chan! ¿Nii-chan? ¡Oh! Mi nombre es Roran. ¡Sí, lo he entendido! ¡Penriana Nii-chan! ¡Roran! ¡Suscríbete! ¡Y si no te ha gustado que te guste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver, esto es el tutorial! ¡Tormenta en el horizonte! ¡Tenía que haber ido a la tronca esa! ¡Suscríbete! ¿Qué tal si os ha visto el monstruo? No, 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 no. No, no, no... Si, 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 si... ¿Puedes usarlo? Si, si, si... No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. ¿Qué? ¿Puedo usarlo? ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¿Es algo? ¿Es algo que yo le pongo? ¿Es algo que yo le voy a realizar? ¿Es algo que yo le voy a realizar? ¡Eso es algo que yo le voy a realizar! ¿Es algo que yo le voy a realizar? ¿Ahora no es el Ojalá? ¿Es algo como un hombre que me gusta este tema? Este es un hombre que me gusta. Yo creo que he tomado todas las misiones, y si lo haces, ¿puedo pedirle las misiones? ¿Y no gasto recursos con ello? Pues vamos aquí a este. Vale, da esa especie de piedra, da esa otra piedra. Ah mira, me está dado como una habilidad. Y también suelta Zetas. ¿Te atraso a un multijugador siempre o como...? Terminar en menos de dos minutos. Vale, ya hay lobos y... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un día. Me voy a probar suerte. ¿Estamos para eso ¿no? Quiero mover Rosetta como veis Siempre que atacan amplian su rango Si sencillamente subimos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, si no los ataques son muy lentos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señora de planner! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están los barriles, eso? ¿Dónde están los barriles? ¡Dónde están los barriles, eso es lo que tenemos que hacer! ¡Dónde están los barriles! ¡Vamos a ir muy bien! ¡Sink, no! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡No! ¡No me gusta el gameplay con Rosetta tanto como esperaba! Al menos con estas habilidades actuales. ¡No me gusta el gameplay con Rosetta tanto como esperaba! ¡No me gusta el gameplay con Rosetta tanto como esperaba! No soy jugador de joystick como para poder... ...seleccionar un área donde caigan las cosas. Eso sí, la ilustración del final está bastante chula. A ver, si llego a A, bueno es. No he llegado a A. Lo he dicho, una B de mierda. No he llegado a A. Mira, ¿ha subido el nivel otra vez la prota? Eh, nada mal. Y he conseguido esto de aquí. Un buffo de ataque. Nada mal. Vale, vamos a cambiar de personaje. No. Así. Y aquí ponemos a... ...como ella. Y cambiamos a Io por... ...Rakam. Y a Catalina por Eugenio. Quiero que suba el nivel también. Es más. Vamos a... ...jugar con... ...este señor. ... 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 Lo siento. No lo Guang!!! ... ... ¡Tiene un ataque de enemigos! ¡No hay enemigos! ¡Pero, no hay enemigos! ¡Está bien! ¡Estoy muy bien! ¡Estoy muy bien! ¡Oh, estoy haciendo esto! ¿Qué? ¡No se puede hacer esto! ¡No se puede hacer esto! ¡Alejado de mí! ¡Alejado! ¡Para, para, para! ¡¿Alejado que あuron está subiendo de nivel otra vez!? ¿Por aquí? ¿Habrá cofres? Me parece que es la misma área que estuvimos antes. No, no puede ser que haya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ehh! Pues... ¿Eso es? Es Rosetta esta vez. ¿Por qué era más nivel tal vez? No lo sé. Pero tengo que practicar. Vamos con otra cosa más diferente. Aquí. Por favor. ¿Qué haces? Por favor. Bueno, vamos. Tiene como una carga ahí en la espada. Vale, y eso es para meterse de lleno. Vale, o sea, cuanto más se carguen, más antes viene ese dicho y después se va. Perfecto. Lista de combos. Vale, es pulsar todas las veces el botón de la izquierda y terminar con el otro, o hacer todo el rato ese. Vale. Vale. ¡Sí, con la izquierda! ¡Se va a seguir! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Apuntándote! ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡Ya pude! ¡Apuntándote! ¡Muy bien! ¡Apuntándote! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Apuntándote! 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 ¡¿Qué es esto?! ¿Qué es esto?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Eeeeh, muy fuerte! ¡No, no, no! ¡Tenemos que ir a una vez por un momento en que nos ayude a darse un aire. ¡Ahora! ¡Estamos de un lado de Kouzan! ¡Le da una vez que nos molestaremos! ¡Eeeeh! ¡No, no! ¡Eeeeh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verlo! ¿Estás bien? No es un poco malo, ¿verdad? ¿Oh? ¿Roland? En realidad... Entendido. Así que... ...y por el golpe de la tormenta, los goblin han atacado. Yo no lo he ido, pero... ...pero no me preocupes de que los goblin no llegue. Entendido. ¡Ahora, por favor, me mande a la ventana de Benria-Rolan! ¡Oh! ¡Gracias! ¡A todos los que te mando! Así es. Así es. Así es. Bueno. ¿Qué es eso? ¡Duancho! Si eres un monstruo de los goblinos, ¿no? ¿No? No. Por favor. Por favor. ¿Está bien? Eso es muy peligroso. No, no. No, no. Puedes venir a todos. ¡Gracias! Yo voy a ir al船, y voy a ir al船. Puedes encontrar a todos, para encontrar a todos. ¡Ah, lo he visto! ¡Puedes dejarlo! Sí. Si hay algo, vamos a tener contacto. ¡Mereza! ¡Ah! ¡¿Querenta, como son...? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Es un buen día! ¡Es un buen día! ¡Esta es un buen día! ¡Qué te gusta de la próxima! Liria no nos lo está dando, no nos lo está prestando. Sí, no es suficiente. Por lo tanto, es una cosa de mi... Ah, por lo tanto... También se puede usar como un botón de señal. Si te lo puedes usar, si te lo puedes usar. ¡Eeeh! ¡Eso es un hermano de Liria! ¡Loran! ¡Eso es lo que tienes que tener! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Se puede que no te hagas la manera de descargar de los dos. ¡No te lo que tienes que hacer! ¡Puedo imponerle que te descarga! ¡Este es mi que nos lo está dando! ¡Vamos! ¡Hu! 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 ¡Gracias! ¡Hu! 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 ¡No! 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 Río Reyendo, déjame romper el otro! ¡No! 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 ¡Sav служblo! ¡No! ¡No! ¡Mama! ¡Stever en serio! ¡Que resisto! ¡Esta es la situación diga de DodgeP atenção! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡¿Quién está?! ¡No ha dicho eso, pero vale! ¡Incantar a tomar la cerveza! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡'! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué estás emocionada? Venga, con papi. El dos. Hay que buscar, hay que buscar por el mapa. Venga, os voy a rescatar. No hay nada. Ahora, vamos a ir para el船. Nosotros... nos hemos ayudado. Bien, te pido a pedirle a los colegas. Entendido. Gracias. Uff... Todos están sin duda. ¡Eso es verdad! ¡Esta es la cabeza! ¡¿Esta es la fuerza de Kikushu?! Gracias por ver el video. ¿Puedo saber que hay algún otro lugar? ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el otro lado! ¡Vamos a verlo! ...Esto es un gran gran ruido. ¡Infiere que podamos saber que el de estos juegos no las dientes son la misma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no hay nada que te guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Así que por aquí tiene que haber algo antes Exacto Y lo he hecho Sorry A ver Ah, vale, hay puzles también Uf, qué bien me viene a mí con esto del manejo de controles Corre, corre, cata ¡Cata! 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 ¡Suscríbete al canal! No. 这么 grande ¿Vale? ¡Nuchas gafas! Blazer ¡Suscríbete al canal! No te he agarrado ¡No te he agarrado! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡No te he agarrado! ¡Nunca para los cerros! ¡Duele al lado! Había que subir por ahí, ok. Deje. ...Pero no hay problema. Pero no tengo miedo que regresar... ...lo sé si tiene ayuda a un poco más de la persona. Lo haría que hacer! ¡Esa es como lo que está! No hay problema... Siguiente, no hay que encontrarlo en esto... ¡No hay problema! ¿Poder de ataque 2 de la persona? No lo haría por aquí. Es una alegría de Ponteание... ... pero también empecé a que se convierta el ánimo de la persona. No. 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 No, no lo he promesso. No, no lo he promesso. Vale, esto es para los filtros, pero ¿cómo se los equipo a la gente? No, no lo he promesso. 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 La mecánica del escudo me gusta 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 ¡Hm! ¡Muy bien! ¡¿Y los demás?! A esta vez, yo tengo que sentirme un arma silencio. Llegame mirar a este momento. Ahora, tambien puedes seguir ayudando de esta atriz. ¡Estoy listo! ¡No puedo ir! ¡Eh! ¡Cofre,ofre! Es el daño que puedo estar averiguando ahora mismo no es un mostrador real de lo que está pasando, porque tengo el bufo ese. y vosotros pegaros, yo estoy a lo mío ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Maldita! ¡Vamos! ¡Esta es la fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está la fuerza, eh? ¿Esto es la fuerza? ¡No! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Aquí está lo mismo, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Me cuento lo que es! ¡No! ¡Conoce! ¡Conoce que ven! ¡Conoce que ven! Si me acuerdo, www.youtube.com Seguen los niveles de armadas de las de hoy a mañana. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me importa el nombre de todos. No puedo. ¿Tú tienes la fuerza de mi? ¡No te ayudas! No, 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 no. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? ¡Vamos, aquí! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Estoy mal! ¡Estás bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy muy contento! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Si se ha perdido la vida de esta persona, no le hemos perdido la vida. Esto es por todos. ¡Todo bien! Luego, vamos a seguir adelante. ¿Eso? ¿Qué tal? Pero si ahí estábamos antes, ¿no? Es la puerta. No, es otra sitio distinto. ¡Claro! ¡No puedo romper el carro! ¡No puedo romper! ¡Vamos a ir sin duda! ¡Musica! ¿Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Fuck! ¿Vamos a ir tu espera? ¡Oh! No me importa si me voy a hacer un poco de tiempo para la vida, pero no me he dado nada. Todos, todos los que me han dado, ¿no? ¡No tengo un slime! Yo no tengo nada. ¿Me ha dado muchas rupias, pero no sé si me ha dado algo más? ¡Guau! ¡Qué bueno! Los putos slimes, tío. Estaba ahí que escondido al cabrón y ahí... no, no hay forma de llegar, vale. Que cabrón, estaba ahí escondido, hijo puta. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, seguro que se va a pasar. No, 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 no. Vamos allá. ¿Dónde está el resto? Aquí. Ahí está. ¡No! Ya lo he liado. Ya. Revitámoslo. ¿Dónde está el cofre? 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 No. ¿Qué es lo que me está ahí? ¿A ver qué te cuesta? No, no, ya. No, no, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, creo que es muy útil. ¡Muy pronto! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! De acuerdo! Gracias. Aquellom no? ¡Vamos! ¡Aplausos! Bueno, estamos en estributos de esta hora! ¡Termiso! ¡Aplausos! ¡Nos vemos! Vamos a intentarlo otra vez, venga. ¡Bien! ¡Vamos a ir al volante de Roland! ¡Vamos a esperar! Realmente, nosotros... ...jeron que han salido a los goblinos de la tierra de los goblinos... ...pero todavía hay un compañero en la tierra. ¿Y qué demonios hacíais vosotros en el fuerte de los goblinos? ¡Dancho! ¡Dancho! Eh, todavía hay una preparación del corazón. Los goblinos están preocupados. Si todavía hay algo que hay... ...eso sí, a ver dónde demonios estaba. Creo que lo vi en una ladera, pero... ...todos son laderas. Hmm... ...no. Ah, mira. Hay un item que no lo cogí antes. ¡Adiós, Nioh, eh! Espero que esté de ese lado, tal vez. Raúl ya elés. Juro que bien, he visto uno por aquí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Slimes? ¡Ajajajajaja! ¡El cabrón que estaba aquí escondidete! ¡Eh, eh! ¡Ahí hay algo! O sea, ¿puedo subirme ahí? ¿Cómo? Buena pregunta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Otro! ¿Para esto me subo aquí, cabrón? Mmm... Me acuerdo que está ahí arriba. ¡La venganza de los jarrones! ¿Qué está esto? Mmm... ¡Me están martirizando! Bueno, no hay daño de caída, comprobado. ¡Si! ¡Si! ¡Nos vemos! ¡Sí! Mira, vamos contra los goblin estos ¿Y tú? No, 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 no... Hay enemigos con el que no hay en el plato. No hay nada que comprarles en los bloques. ¡Dancho! ¡No te preocupes! ¡Vamos a salvarle! ¡Ah! ¡Lo oponemos así! ¡Oye, no, el bebé! ¡Royan! Sí. Sí, aquí es Lola. Nosotros vamos a ir a la caja en la caja, por lo que vamos a hacer es pedirle a ellos. Entendido. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Entonces, vamos a ir rápido. ¿Aquí están haciendo una torre de Goblin? ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ah! ¿Está bien? ¡Ya se lo está bien! ¡Ah! Pero ¿cómo me las equipo? Esa es la pregunta que tengo señorita, ¿cómo me las equipo? ¿Cómo me las equipo? Y... ¿Cómo? ¿No? 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 Y esto sirve para venderlo y ya está. Acuérdame tropieza ahí a todos. No, 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 no. ¿A qué? ¿Estás haciendo esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo demonios me equipo esos ítems? Por favor, por favor. Tengo demasiados. Dejad equipar alguno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si me disculpáis, voy a coger un momento el teléfono. ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 No sé, más de esto. Gracias. 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 Es que no sé cómo demonios se equipa Me estoy volviendo loco Tampoco es que sé No sé dónde ver El El Vale, estos son los demás jugadores Vale, pero aquí es donde veo las runas O las insignias, o como se llaman Son los conjuntos Es que ahí veo la ranura de insignias Pero no veo una forma de acceder a ella Ve que tiene Soy tontísimo Soy muy tonto Soy extremadamente estúpido Ay, Dios Sí, soy extremadamente estúpido Soy muy estúpido Esta me sube en 5 al ataque Y esta sube en 5 El poder No, en 20 Está en 16 Me sube 6 el ataque A ver, aumenta mucho La unión entre varios personajes El daño de ello Bueno, vamos a hacerlo así Vale, perfecto Ay, qué alegría Vamos a hacer cosas Vale, esta 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 vamos a darle un poquito de salud A Rakam Poder de ataque O de crítico Crítico Y a la prota Vamos a darle Poder de ataque No, Resencia con Gregil Bien Ya sé cómo funciona esto Menos mal Te odio profundamente Nipper Eres mi peor enemigo Soy mi peor enemigo Chicos No puedo evitarlo No puedo evitarlo ¿Eres mi peor enemigo? ¿Eres mi peor enemigo? No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo Las figuras están la verdad Así que no se hace como que nos haguen ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, vamos a darle por todo ¡Vamos! ¡¿Dónde está? ¡Qué y así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sería por el segundo! ¡Porque todos los que no falleces! ¡¿¡No se les dais a este nuevo traje?! ¡Extrapeño, no se va a pasar! ¡Se puede ser el otro! ¡Extrapeño, que es lo que nos dais a este nuevo traje de fuesado! ¡Histrapeño, que es lo que nos dais a este nuevo traje de fuesado! ¡Oh! ¡Muchas gracias, aprecio! ¿Vamos a tomar falta de ganas? El 9-3 recibe menos daño, ok. Ay, guau, pues queda feo. Guau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡No es tan raro! ¡No lo hace, hermano! ¡¿La forma de irme a todos los que? ¡¿Por qué?! ¡¿Para que se muestra a los que me ha pedido! ¡¿Pero que? ¡¿Por qué?! ¡¿Estas una buena familia de mí?! ¡¿De acuerdo?! ¡¿Date de hacer un buen ejercicio?! ¡¿De acuerdo?! ¡¿Date de hacer un buen ejercicio?! ¡¿Date de hacer un ejercicio?! ¡¿De acuerdo?! ¡Eso es! ¡Pero no me he olvidado! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No puedo! ¡Vamos a hacer algo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Nos vemos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Nos vemos! ¡No puedo! ¡Gracias! ¡Uff! 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 ¡Que complicado esta mierda! ¡Uff! ¡Yo estoy jugando normal! ¡Uff! ¡Que, que! ¡No es malo! ¡Que os ha parecido! ¡Eheh! ¡Uff! 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 ¡Que chulo esta esta mierda! ¡Uff! ¡Que chulo esta esto! ¡Uff! 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 Y voy para aqui atras... ¡Ah mira! Hay cositas... ¿Ese era del deadline? Que había muerto antes sin darme cuenta... Empezaba que había huido... ¡Uff! 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 Por aqui no hay nada... Yo creo que se me escapa del deadline... Oye, no hay nada... Se me escapa del deadline... ¡Uff! Hu! ¡Hoo! ¡Es que no hay nada! ¡Uff! No hay nada! ¡No hay nada! ¿Que he escapado del deadline? ¿Eso es? Otra vez a luz. Vale, y aquí hay un puente que hay que activar, perfecto. Vale, y aquí hay un puente que hay que hacer. ¡Vamos! 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 Aquí tiene que haber algún secretito más. Venga, hay una plataforma por debajo o algo. ¿Hagan les haido una onslajes? ¿De qué sentidos? ¡Adiós! ¡Adiós caminos murió! ¡Tiene todo el plan derecho! ¡Y por cierto! ¡No te dicen este cascamos por todo! No esperaba que es el debo caud Diego este casco decidida... ¡Adiós! ¡ مثc ranko! Para correr Ah, mira, otro cofre Ahí va, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué estaba estudiando porque ya cogí el cofre? ¿Nada? Vale Sí, nada más Ah, mira, otra vez ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo juntar esa ley? ¿Puedo juntar esa ley? Seguirá. No, 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 no. ¡No puedo verlo una vez mas para observar! ¡Hop! ¡¿Maldito?! ¡¿Ugatú?! ¡Que bien cofre! ¡NO! ¡Tú eres un slime! ¡Espérense! ¡¿Estás detenido?! ¡¿Estás listo?! ¡¿Estás listo?! ¡¿Estás listo?! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Parece! ¡Eso era fácil! No como el anterior. Probabilidad 2. Vale, pues mira. Ese va a ir para señorito Rakam. Poder de ataque 2. Ah, tenía otro poder de ataque 2. No se lo acabo de quitar a Catalina, ¿verdad? Pues... a ver, aquí cambiamos a... A Rosetta le vamos a dar lo que tiene... Vale, vamos a hacer esto. Y ahora cambiamos el grupo. Y... Tú te vas... Y entra a la siguiente Rosetta. Vale, y ahora cambiamos Rakam... Por casa. La preparación es perfecta. Un momento, ¿ves? No puedo mirar. No puedo mirar para atrás. No, me pareció otra cosa. Vale, prosigamos. No, no, no. Decidimos que está mal la GUY. ¡A customers! ¡Estás tímulo! "...Étimo que está mal la compañía que está en la caja que está en la caja que está ahí." ¡Eso es un gran amigo! ¡No están en la caja que está en la caja que está en la caja que está en la caja de arriba! ¡No te van a ir a la caja que está en la caja que está en la caja que está en la caja! ¡Suscríbete! ¡No te vas a destruir! ¡Es el camino! ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo barra cargada! ¡No tengo barra cargada! ¡No tengo barra cargada! ¡No tengo barra cargada! ¡Vamos! ¡Guarda muy rápido! Parece que no lo va a guardar. Mejora las armas. Mejora las armas. ¿Vamos? ¡Sí! ¡Vamos! Tengo un montón. El cap está en 10. Vamos a subirle esto. Que duplicamos el daño prácticamente. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto ya será seguramente ir al herrero a meterle estrellas. ¡Vamos! 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 ¡Que te vayas! ¡Aquí! ¡Aquí sí! ¡Esto es el ultimo llendo! ¡Esto es lo que zapato de vayas! ¡Esto es el último Sahaja! ¡Gracias Fran, me lo que vayas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy agradecer! ¡Me dais! ¡Soy agradecer! ¡Soy agradecer! ¡Pero que hay un gran poder! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hah! ¡Sinque si bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hasta lo que estoy diciendo que es un arma de fuerza de flacan? ¡Es una waifu! ¡Qué demonios! ¿Eso es el que es? ¡Ahí, ¿es un gran ser humano? No es tan raro. ¡Es una waifu! ¡Toma! ¡Segunda fase! ¡Toma! 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 ¡Nos no hallo! No puede que no. ¡Eso es algo, tipo! O. ¡Jules! ¡En tako! ¡Ah! ¡Ca, buenísimo! ¡Eso es cabello, final sea, ¡Cheol! ¡Eso ya estaba! ¡Eso muy supertorado! ¡No quiero sin Alles. ¡Suscríbete a lo que крame carica cujun, ¡ dok! La hora de discargar... Y justo ahora entré en break, perfecto. El ¡Kidra! ¡Tengo un poco de voz en el que la gente ha sacado! ¿Quieres un poco más? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va, no, no! ¡Vale, ya me la he comido por saltar demasiado! ¡Kidra! ¡Ah, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¡No hay nada! 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 ¡Vamos! ¡Déjate! ¡Nos vemos! ¡No! Con signo de sangre... ¡Aaah! ¿Qué estás haciendo? ¡Alejate de mí! ¡Aaah! Vale, así no... así no funciona. ¡Ah! 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 ¡Mira como siempre esa! ¡Ah! ¡KEDZ! ¡Por qué se acabó! ¡Esa ya estaba saliendo! ¡Uuuh! ¡Ucuál! ¡Un ataque diferente! ¡Joy guau! ¡Joy guau! ¡Qué pasote de enemigo! ¿Te indones que no lo pimeo bien? No lo pimeo bien. Me acabo de tomar dos pociones, creo. ¡No, no es eso! ¡Me da la pena! ¡Dónde estamos! ¡No a nosotros! ¡No te quiero ser! ¡Nanita lo voy a hacer! ¡No a nadie! 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 ¡Porque no lo voy a dejar! ¡Vacuemos a lo mejor! ¡Pierre! ¡Vamos! ¡No! ¡No han entrado en Oggy! ¡No han entrado en Oggy! ¡No está en mi vida! ¡No está en mi vida! ¡No está en mi vida! ¡No está en mi vida de los enemigos! ¡Papá! ¡¿Qué tal? No me parece. ¡¿¡Muy bien, Neku?! ¡¿Que tal? ¡¿Que tal? ¡¿Que tal? ¡¿Que tal?! ¡Que tal! ¡¿Que tal? ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Eres un día, ¿no? ¡Sí, ¿verdad? ¡Pero te voy a volver a enseñarte a mi hermano de Penria! ¿Qué es eso? ¿Hm? ¿Esta roja azul? ¡Es bastante rica! ¿Qué? ¡¿Dónde está?! Ah, vale, lo han hecho para que se comunicara con ella otra vez. ¡Puede, no! ¡Puede, no! ¡Puede, no! ¡Puede! ¿Qué, qué? El hombre se ha agregado. Pero no es lo que pasa con Luria. ¡Lyria! ¡¿Lyria?! ¿Está bien? ¡Esto es... yo... yo... yo no puedo... ¡Oh, oh, oh! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Lyria!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iissen!! ¡Nos d èdanse! Aplio No dicen eso. Ahora mismo de guerra. Ahora hoy sembra Luckino Apro S Aplio Te 주joco Por supuesto que estamos encaminando tell Podemos seguir Simplemente Mó ¡Puede! ¡Puede! ¿Qué haces a Lulia? ¿Qué es lo que haces a Lulia? ¡Oh! ¡Aquí está yo! ¿Ah? Bueno... ¡Vamos! ¡Aquí está Lulia! ¡Aquí está Lulia! ¡Aquí está Lulia! ¡Aquí está Lulia! ¿Cuáles son vuestras motivaciones? ¡Eso es lo que más me interesan! ¡Oh! ¡Duelo! ¡Oh! ¡Duelo! ¡Y tengo que ir con la prota! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí tengo un arma subida! ¡Voy con el mismo equipo que fui contra el otro sí! ¡Vale! ¡¿Qué? ¡Otra vez ha pasado eso de la música! ¡Jajaja! 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 ¡Vai! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ! ¡Jajaja! Jajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y bueno! ¡Vamos a ir a la casa de los niños! ¡Todos estaban preocupados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 Me pedí a hacer un como un Habilidad y el Pobreo... ¿Puedo ver? ¿Vale? Mi apartment no te logramos, pero no me融asco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¡Soy, Half!! No te quedé tan pronto. Pero no te quedaste en compiler hay que hacer... Por lo tanto, me acabas. A esta traducción sí que no me ha gustado de nada, porque está tratando irrespetuosamente a Caterina, y en japonés no la está tratando irrespetuosa. Está diciendo que se calme, todo el rato está diciendo que se calme, y que el chaval que ha venido hasta aquí a ayudarnos. En resumen, no esto de... Esa forma de dar las gracias no le está reprimiendo, no le está riñendo. No. A ver, aquellos que lo estáis viendo en YouTube, si es que habéis llegado hasta aquí, me reí un montón en el momento que me dijo que eran peregrinos de Abia. ¿Por qué es el nombre del río que baña mi pueblo? Natal. Rivadavia, en la ribera del río Abia. La iglesia de Abia... La iglesia de Abia... Además que tenemos una iglesia que está justo encima del río, que es la de San Francisco, si no me equivoco. Obviamente no podía reprimir esa risa. Solo me voy a reír yo de eso, y aquellos que vine a hacer en mi pueblo, pero... No podía evitarlo. Vosotros... ¿Qué tal si vosotros sabíamos? ...hazón. Y tú habéis clasido para que yo sigas en el río de Abia. Y sí. ¿Cómo? ¿Duancho, los arquitectos... ¿Qué sí? ¿Cómo sabéis que eres como padre? ¿Cómo se llama padre? ¿Cómo se llama padre? ¿Cómo se llama padre? ¡Muy bien, ¿qué es lo que se llama padre? Comodita son una nueva historia. ¿Cómo se llama padre? No, 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 no. ¿Es lo que eres? ¿Es lo que eres? ¿Es lo que eres? No me parece que eres solo un hombre, pero... ¿Y si es lo que eres? ¿Que? ¡Heheh! El trabajo de la compañía de la compañía se ha convertido en un día a día. Los soldados que se han llevado a Luria, se han llevado a Luria a la vez. No es así como yo. Pero no debería pasar a pasar. Por eso, yo creo que lo he entendido, pero... Hay un poco de miedo en la ciudad. No tendría que estar en la cabeza. ¿Esto es un hombre de este área? Si, si lo que le hagan a Lidia, lo que le hagan a Lidia es que no puede ser. Y así, que todos han llegado a la zona azul... GranCypher, ¿no? Sí, es el plan de recuperación del GranCypher, pero... ...puedo terminarlo. Por supuesto, yo también, ¿sí? ¡No, no! ¡Puedo terminarlo! ¡Puedo terminarlo en el primer lugar! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Increíble! ¡No, no! Gracias por ver el video 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 ¿Eso tiene un cangrejo? No identifico ni nada Eso es una vez que tuve un borracho No dice nada Está todo el tiempo la misma flor Dos camas ¿Qué hacen aquí dos camas? Lilith durmió aquí Gracias por ver el video Como siquiera se ha quedado con Luria Y me parece que lo haces Lo que se ha quedado con Luria Lo que se ha quedado con Luria Ah, está chulo para ser una iglesia en decadencia. Hay parches por todas partes. Vamos a hablar con Kata. Bueno, sí, hay que hablar primero con ella. Llega, yo necesito que te salga. ¡Llega, Llega! ¡Claro! Si no, si es como un enemigo. No te olvidaré. No lo haría. Lulia ha conocido a ti. He aprendido mucho cosas importantes. He aprendido a hablar con todos. He aprendido a todos los días. Y... He笑ado a ti. He aprendido a todos los días muy divertidos. He aprendido a todos los días. He aprendido a todos los días que me ha enseñado a ti. He aprendido a todos los días que me han enseñado a ti. Así que... ...es un camino de este camino. Yo, para ver el cielo... ...y para ver el cielo... ...y me he prometido a Lulia. Así que, vamos juntos, hermano. ¡Lurio! ¡Suscríbete a Lurio! Lurio... Oigen también... ¿Por qué? Por su tema familiar, ¿sabes? Apolonia. ¡Apolonia! ¡Puede! ¡Puede! ¿Qué tal? ¡Puede! 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 En ese borde rojo, no había esperanza. Hay un hombre de la música que dejó un percadrón que vivía con un tono de mentiras. ¡Puede! ¡Me he dicho! ¡No me he maldito! ¡No te preocupes! ¡Bueno, está bien hilado! No te preocupes de que Julia no te vaya a hacer nada. ¡Suscríbete! 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 ¡I Having done! ¿V mediante de las que ha coincidido? ¡Hamoro! ¡Os mas! ¡I doy minuidad! así por la cara me la he cumplido la misión ahora hay más secretos nuevos sí señor hay secretos no drop por el mundo no puedo sacarla ahora sí un equipamiento tengo la espada a nivel 10 ¿agampiones ...? ¿ih ICP? ¿tú qué pedías? ah vale de ICP de salud seguro que me vendría mejor, cuando tenga más ranuras para equipar ahora mismo no Y... ¿Rosetta? ¿Una cosa? ¿Vale? Si... No se lo creo. ¡No te preocupes! ¡Ah, bueno! ¡No te preocupes! ¡Pero que se preocupes! Hey, ¿quién tal? ¿No os supone que algo deshacen las cosas bien? Gracias por ver el video. ¿Veis? A esto sí que lo he traducido bien. Y ha sido una adaptación de lo que ha dicho. No ha sido palabra por palabra, pero ha estado muy viejada todo. ¿Veis? Así se hacen bien las cosas. Ahí está Xero. Ahí está Io. Y vamos a hablar con este, que es el de los Goblin. Poner ataque 1. Aquí hay unos cagrejitos, que también tendrá. Tengo 4. ¿Y ahora cuántos quieres? ¿Eh? Ah, ¿quieres? ¿Quieres uno más? ¿Eh? ¿Qué es lo más? Ah, precioso. Ah, precioso. A ver tú, señor. ¿Qué cosas nuevas tienes? ¿Eh? Vale, lo del cap. Vale, lo del cap. ¡Niélvemos en un giro! ¡Esto es un enemigo de metal! No, 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 no. Así que consume esta mierda, ¿no? Pero triplica el daño, así que esorientado. Otro cubo de metal. Ok. Tenemos aquí una insignia de ataque. Que pluma de grip para subir a nivel 3. No me corra prisa. Vale, ahora no me dejan salir por ahí. Este miato este... Vamos a mirar a radar de misiones. Bueno... Entonces... Sotu... Parece que la esperanza es decidida, Io-chan. ¡Dang-chan! ¿No? ¡Misor, Ana! ¡Pero te voy a escuchar un beso! ...Con esta cosa, ¡supiendo su habilidad! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¿De acuerdo? ¡No! ¡Suscríbete a este canal! ¡Sí! ¿Puedo conseguirme un personaje? ¿Puedo llamar a este personaje? ¿Puedo conseguir otro personaje? serlo y ferry y normal va a ser haga si quieres un mega tanque seguramente tiene que serlo de supertanque va a ser haga con calma con calma dime aguanta tienes rocas todas las que quieras son guijarros Pideme más, pideme más piedras, estoy lleno de ellas. Ahí hay novedades en esa dirección. Ah, vale, ese es el gremio. Ese es el herrero. ¿Y ya está? Sí. Sí, es el gremio. No estoy disponible en este momento. ¿Cómo se siente una fuerza de Akamu? Adiós, Ruria. ¿Eso es, compañero? ¡Vamos! ¡Eso muestra más determinación! ¡Oh! ¡Eso es un compañero de viaje con un nuevo amigo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Nos ilegal que el primer dueño al final de la ciudad de la ciudad! ¡Si saldrá todas las cruzadas! ¡Suscríbete al canal! ¡Si saldrá! ¡Sí, director! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo la espera! ¡Los hermanos, lo haré! ¡Suscríbete al canal! a prota de prota mola mucho el traje este bueno han sido cinco horitas me lo he pasado como un crío así que me parece que por aquí es el lugar ideal para poder guardar y aunque sea descansar y después de la cena pues vuelvo pero ahora mismo estoy bastante cansante ha sido un día duro y en el curro y nada proseguiremos en el próximo directo esto lo voy a subir a youtube de todas formas así que hasta luego hasta otra menuda me está encantando este juego